hola amigos como están estamos en otro de nuestros vídeos y pues en uno de nuestros vídeos anteriores este les dimos a conocer cómo se elaboraron estas una forma de hélices ahorita van a ver el resultado ustedes de esto y acá estamos vamos a continuación vamos a hacer un pequeño este concurso con los niños y está yufón encontramos un teléfono tirado ahí está venga el niño allá venga la niña allá va el niño también no vengo no tienes que agarrar el pin nada más si no te va a dar vueltas si no gira con el dedo así mira come back guys come back ahí ven ven a los niños ahí ven a los niños se ven ahí está ajá ahora van a salir no es todo bueno ok otra vez van a dar una vuelta no tan lejos y regresan para que logramos ver la no 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 y esa es la forma de juego nosotros crecimos haciendo estos tipos de juegos muy prácticos económicos a la vez también observen bueno esa es la manera de cómo trabajan nuestras hélices y mira con la propulsión con el aire automáticamente empieza a girar y es bonito crear esto con los niños para hacer ejercicio hay un motivo por qué correr y eso se usa entonces ahora vamos a hacer una competencia para estar en caliente y vamos a tomar tiempo ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar de ir a la mitad de la cancha a ver este y regresar a ver a ver a ver a ver ahí vayan carlos empezamos a tomar tiempo a ver quién tiene el teléfono vamos los cuatro así despacito vamos uno dos tres cuatro ok déjeme estar yo acá para acá abajo para poder darme puedes correr también con nosotros ajá ajá así pues empezamos vamos hasta allá al poste del alumbrado o es demasiado o a la mitad de la cancha vamos a la mitad de la cancha y luego regresamos así despacio no hay no 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 tenemos que ir así a toda velocidad lo que queremos es ir así en frente en frente vas a estar aquí así vamos ahí vamos corriendo vamos carlitos vente corre ahí vienen de regreso ahí vienen de regreso vamos 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 te cargo si quieres te cargo ven ven te cargo vas atrás vas a ver a ver ah no no a ver dale dale su dale el ajá a ver agarando así 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 ponemos estirar el brazo así en plazo ya acá estirar el brazo así a ver sus pues cubo con el loco si acá aquí acá 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 ya Así es como pueden darse cuenta Una forma sana de divertirse Con los niños Un juego bien práctico Algo que nos hace recordar nuestra infancia Nuestra niñez Tienes que estirar la mano Tienes que estirar la mano Así, de frente Eso, sí Ajá, mire Ahí está Cuidado Así se va a arruinar Ahí estamos Así en frente, en frente Así En frente, así lo tienes que tener Ven Algo muy divertido De esto es, como les digo Es la diversión para los niños Es la forma en la que ellos se divierten Bien 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 Así es como pueden ver Una forma Que les estamos divirtiendo Eh Y basados en el clima Este Es muy Bueno Estar corriendo Ya que calentamos El El cuerpo Porque si hoy en día Está frío Este parque Normalmente se encuentra Este Con muchas personas ¿Verdad? Sí Por hoy en día Está completamente vacío Porque en la mañana Estaba lloviendo Y ahora Este Está frío Pero Pero No Cae mal Como para hacer Cierto tipo de actividades Aquí vienen Las pueden ver Esa es la función Ok Regresamos en breve Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso Ahora me va a tocar A mí Porque hace rato Yo estaba detrás De cámaras Y hace frío Ahora me va a tocar A mí Pero por lo que Me doy cuenta Que la dirección Del viento Viene por acá Que es más Conserven esto Solo este pequeño Impulso que le doy Mire Lo hace girar Pero me percato Que de acá abajo Casi No No Entonces es como Para acá Sí Ahí está ¿Ya? Entonces vamos Vamos Acá arriba Vamos a correr Para allá ¿Ya? Paso lento ¿Ya? 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 Es lo que sea Y nosotros jugábamos Con los amigos Antes Y Y Y Nos imaginábamos Que llevábamos Aviones Y así Y así Vamos a decirlo Porque eso era Nuestra El juego de niño Que teníamos No había Otra cosa Que divertísima Que en esto Pero fue una forma De divertirnos Bastante sano Y observen Si Sin necesidad Propulsar El puro viento Lo hace girar Entonces ¿Qué más Les podemos explicar De una forma Muy sana Como nos divertimos Cuando éramos niños Ustedes lo pueden hacer También ahora Lo estoy haciendo Con los niños Quizás no le entiendan Mucho a ellos Todavía la diversión Porque como lo explicábamos Hace rato Acá hay mucho Este Mucha diversión Ya por medio De computadoras Tabletas Pero esto era Lo de nosotros Ya Una forma sana Ahorita nos vamos A ir con mi hija Por allá A ver Una vuelta entonces A ver si Vamos Hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Hasta allá abajo Pero vamos despacio Si despacio Despacio Trotando así Acá estoy Dándose de cuenta De la forma Que está girando No vamos tan rápido Imagínese Al ir más rápido Esto agarra más Este Más velocidad Ajá Porque incluso Uno lo puede sentir En la forma En que tiembla La mano Y es bonito Se los recomiendo Que lo practiquen Para ver este Ahora voy a correr Un poco más Para ver Miren Ya Como les digo A todos los que Nos están viendo Verdad Si Gracias por ver Nuestro video No olviden Suscribirse Traemos nuevas Este Nuevas ideas También para Si De niño Hacíamos esto También Incluso Como lo hizo Mi hijo Ahora Que nos los da Y utilizábamos Dos Miren 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 esto es esto era lo de nuestra infancia gracias, les agradecemos no olviden compartir el video observar el video antes de este también, como los elaboramos verdad, ya que es muy fácil creo que 2 dólares se gastaron por todo el material voy a ir comprando algunas cositas la cantidad de dinero que se gasta a veces hace la gran diferencia, les recomiendo cuando venga el verano practiquenlo con sus hijos, con sus amigos seres queridos y van a ver como se la van a pasar de muy bien ¿verdad? ¿cómo te pareció Aileen? ¿estuvo divertido? si, estuvo muy divertido, como dijo mi papá cuando era chiquito aprendió esto y ahora lo estoy aprendiendo me sorprendí mucho de esto que suscribanos en nuestro video y darle like y toquen la campanita la campanita y pongan comentarios que si les gustó y algo y compártanla con sus amigos amistades o familiares muy bien gracias a ver vamos a vamos a hacer un así una filita con sus con sus ok vamos a sacar una foto de perfil eso lo vamos a poner así todos ahí mostrando ahí está muy bien ahí está ahí bueno ya ya tenemos las fotos y gracias gracias a todos adiós adiós Adiós.